Bueno mi linda gente, acá estamos con la respuesta de Katie Él nos va a contar algo que le ha pasado Algo sentimental Algo que lo hace volver atrás Algo que Muchas veces Lo ha hecho recordar Y lo ha hecho decir por qué lo hice O por qué me hicieron esto Y por qué he sufrido esto Así es que Carmencita, hola Hola, saludito Como que ojos de oro te miramos La Carmencita de oro Katie, hola, buenas tardes Niño, te hablan Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes Aquí échelo, niño, aquí échelo Échelo aquí, yo lo voy a Eh, pues ¿Cómo le estoy? No quería contar Katie Ah, la verdad, este Uno como chica trans Ha sido muy humillada pues Por los Algunos jóvenes O Personas Personas, verdad No entiendo el por qué Nos discrimina por lo que somos Porque Yo en mi hogar pues Antes tenía miedo O ir a la ciudad Porque me miraban raro Quizás por la forma de caminar O la forma de actuar Y me sentaba en algún lugar Y llegaba alguien Y me decía Mire, ¿y usted qué? Y yo me quedaba así ¿Por qué dudas en contestarme? Decía Si se te nota la lengua ¿Qué eres qué? ¿Y por qué eso es así? Y yo me sentía mal Yo me sentía muy mal Bueno, como antes La La costumbre de la gente ¿Verdad? Que todo Que nacía varón Ya era varón Y Y Se veía raro pues Que dijeran ¿Y por qué nació raro? Ay, yo Yo me sentía súper mal Y yo decía Bueno, no sé Así soy ya Pero no Tú no tienes que hacer eso Tienes que cambiarme En el cielo Tú sos un hombre Pero Katie Mi pregunta es ¿Vos ya naciste? ¿O te hiciste? ¿Quieres que te conteste? Sí ¿Cómo no? Sí, porque Esa es tarde de tu vida Para que me entienda Con todo el respeto Hay niños Que ya vienen así De todas A menar A menar A menar A menar A menar Vaya En este caso Yo cuando Estaba muy chiquito Siempre me gustaba Lavar traste Hacer limpieza Hacer peinados En mi Sobrina Me gustaba mucho Hacer cosas de cocina Cocinar más que todo Pero hay hombres Que cocinan Y no son gales Pero Yo creo que yo ya Ya traía Lo que iba a hacer Entonces Un día Yo le dije A mi mamá Que recuerdo todavía Que mi mamá Le dije Sería que yo Iba a ser mujer Y me dijo Ella Fíjate Dijo Que quizás Porque yo tengo Toda una mujer Y usted Como que siente Me dijo Ella Yo me siento contenta Me dijo Me siento feliz Pero tu papá Lo acepta Pero algún día Va a entender Y me tiene que acertarle Pero Mi papá Me decía Hijo ¿Por qué no te acompañas? Y yo le decía No me puedo acompañar Porque No tengo la edad Yo tenía 13 años Me llevaban mucho A la mixta A trabajar al monte Desde chiquita Me llevaban al monte Tenía 6 años Me ha gustado mucho Lo del cultivo He cultivado mucho Ah pues Y yo le decía Algún día papá Le decía Yo ahí voy a acompañarme Le decía Pero No voy a mentir Por querer tapar el sol Con un dedo Yo me quise acompañar A la edad De 14 años Pero no No, no, no No me funcionó La relación En realidad No me funcionó Así que Desde ahí Pues ya le fui diciendo Ya el mal Pero Me decía Yo He tenido Porque era único No había más No había más varones Yo era el único Y me decía Yo he tenido varones Yo no he tenido mujer Y entonces Algún día Dije Tienes que entender Y pues Nunca se llegó ese día Porque Él nunca quiso aceptar Lo que yo era Le daban ¿Qué? Porque Le daban Machita Que era Machito Que era Machito Y todo eso Así es que Hasta que Él Murió Yo ya me pude Me pude pues Aceptar Yo mismo Y le dije A mi familia Bueno Yo soy Lo que soy Y tienen que aceptarme Tal como soy Yo me quiero así Y pues si no me aceptan Yo voy a buscar Otras personas Que tal vez me van a querer adoptar Yo tenía la edad De 15 años Y me decían pues Que no Nosotros te queremos Tal como soy Tal como soy Y así me fueron aceptando Gracias a Dios Pero por las personas De la calle Sí he sido Un poquito Discriminado Y una vez pues Me mandaron a un lugar Solo Y ¿Qué les puedo decir? Esa vez me asusté demasiado Porque Quise ser Abusado Sexualmente Pero Gracias a Dios Siempre hay un alma En el camino Cuando Algo no Va a suceder Dios Se supone Un alma En el camino Por Una persona Que Es Otro Otro hombre Sacó Tu corpo Y No fui Abusado Gracias a Dios Toda la vida Estoy agradecido Con él Porque Si no Sabes Que hubiera sido De mí Porque eran Tres hombres Esa es una experiencia Fea Me mandaron A hacer un mandado A los dos De la quebrada A traer una Un tercio Niña Más que todo Eso fue lo que Me mandaron Yo bien Galán Me estoy Como Él siempre Andaba Machetillo No lo dejaba Porque Algunos Ya se le Ponían Un machetillo Y Y en la cita Para ir a traer la lengua Pero Imagínense Lo que Deja ver Y yo bien Asustado Le conté A mi mamá Y mi mamá Ya me manejó Salir Todo Ya siempre Iba mi papá O me mandaba Con los mozos Pero Son experiencias Que a uno Le pasan En la vida Y pues Gracias a Dios Eh Aquí estoy Y Como yo les digo Verdad Nunca he tenido Una relación Así Pero Hay muchos Que andan de enamorado Y a mi me da risa Porque dicen Que van a venir A conocerme Que no es que Se enamoran Me enamoran Ay Dios mío A mi me da pena No sé Me da pena No sé No estoy acostumbrada Me da pena No sé Por qué Pero me da pena Más cuando Me visto Me dicen Ay Me dicen Que me llamoza Y me piden El número Y yo ¿Y se los da? No No lo da Es que me da pena ¿En la calle Te dicen? Pues en la calle Me dicen Verdad que Se que Y me pueden Dar un número Pero a veces Se los doy Si son hombres Es que Es que son hombres Y cuando son mujeres Si se los doy Cuando son mujeres Se los doy Cuando son hombres Tengo mucho miedo Pues Porque he sido amenazada También Tengo miedo Así es pues Ahí van a disculpar Verdad los suscriptores Pero yo Tengo muchas cosas Que con todo Que me han pasado En la vida Como les digo He sido una chica Muy sufrida Pero gracias a Dios Aquí estoy Porque primeramente Está Dios Porque Por él es que estamos Si él no quisiera Pues Que ahorita me dice Dice Diosito Ahorita Me lo traigo Me voy con él Para allá Para ver Así es que Gracias Pero se van a decir Que Pero vos No No Entra en la ley Ay Hay unas que me dicen Que no voy a entrar Madrena Los cielos Uno nunca sabe ¿Saben por qué? Porque uno no tiene que criticar a los demás Primero uno hay que verse en el espejo Por eso Hay espejos Y uno se ve en el espejo Si es correcto lo que está haciendo O no es correcto Yo sé que yo lo que estoy haciendo Ante los ojos de Dios está mal Pero si a mí me gusta esto Pues ¿Qué voy a hacer? A mí me gusta Pero gracias a Dios De decir que voy a andar con un hombre Y voy a andar con otro No Por ese lado Gracias a Dios A mí lo que me gusta Pues Es vestirme A mí lo que me gusta más Que todo Es vestirme de mujer Trabajar en este canal Dar una parte del show Y es lo que me gusta Y es lo que me gusta Y complacer a los suscriptores ¿Verdad? Porque por ellos Es que nosotros estamos Acá Y por Dios también Porque con las bendiciones Que ellos nos mandan Es como nosotros Pues podemos Salir adelante Porque yo les agradezco mucho A ellos Principalmente Y acá A Ale También Porque Gracias Gracias al canal de Él Es como yo he podido Llegar acá Donde estoy Así es que Yo como les digo Tengo muchas historias Que contar Yo he sufrido Desde pequeñita Yo no estuviera Yo no estuviera Yo no estuviera En este mundo Estuviera en otro mundo Pero como Dios No lo permitió Aquí estoy Porque en tiempo En tiempo de guerra Yo pues Estuvir mucho En la guerra Más que todo ¿Verdad? Ay no Eso fue duro Para nosotros Los salvadoreños Y para los que la vivieron También Creo que ellos pues Los que ven estos videos Me imagino Que se han de dar cuenta Que yo no No miento Que lo que digo es cierto Que lo que digo es cierto Porque es cierto Todo lo que yo relato Todo es cierto Y no tengo por qué mentir Gracias a Dios Soy Una chica muy centrada Y pues lo que digo No, no lo pienso No lo pienso para decirlo Porque Lo digo así de un solo Lo que es Lo que no es No es En tiempo de guerra Yo sufrí bastante No creo que no creas Voy a ir bastante Y ahora se perdió De una niña ¿Por dónde te dejo aquí? Los chillos Ya dejan los chillos Los cobradores Una No me vienes a cobrar pechero Pues es que Y entonces Estoy diciendo acá Verdad Que he sido muy discriminado A veces En la calle Mal tratado Nunca te han pegado Y la Carmen Y la Carmen No se ha hecho preguntas No, fíjate Carmen, ¿por qué no le has preguntado? No, no, no Porque yo siento que eso Para mí como mujer no No me gusta preguntar esas cosas Carmen, pero Carmen, pero te costaba decirle Mira, Katie Alguna vez te han Han abusado de ti Ella dijo Ella dijo Que sí Que habían querido abusar de mí Tres hombres Pero siempre Diosito pone Una persona en el camino Y esa persona No, porque yo Así como le pasa a Yuma Que ella estuvo Ay, cállate Pero Yuma agradece mucho A la comunidad Porque dice que gracias A unos chicos De la comunidad Ella no fue abusada Abusada Carmen, si tú sabes Si tú te encuentras un amigo Que sea Que sea Así como yo Si te llevas bien con él Así te va a tratar esto Que lo estoy diciendo yo Por ese bien Mira, creo que lo que estás No hay muchas, muchas personas Y hay quienes que Si tú supieras lo que le pasó No hablamos La mayoría de personas Siempre guardan Un secreto Bóscanme ¿Qué secreto tenemos? Ay, yo no voy a decir nada Pero tenés tu secreto Sí, yo tengo mis secretas Pero Igual que yo Tengo tus secretos También Pero a ver Es mejor no hablar Es mejor no hablar Porque a veces te critican También Sí, la gente No voy a recordar Lo pasado Ay, cargarme Acabas de tocar Un punto que acabas Yo digo ¿Para qué voy a recordar Algo que a mí me dañó? Algo que O sea, no Que es volver a vivirlo Así es que mejor Como no fue nada bueno No lo voy a recordar No lo voy a hablar Y nunca lo van a saber Así es que Y mejor así Calladito Me ve bonito Así es Yo quiero A, e, i, o, u A, e, i, o, u Hablarles como Me están comentando ahí Que hable Cómo iniciamos El canal de YouTube Cómo comencé Bueno Vamos a hablar En otro video